Red noventa y tres punto tres FM presenta Sonora en Red Noticias de la Tarde Sesenta minutos de información sin convencionalismos tradicionales Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo Yo no choqué, me chocaron Tengo miedo, tengo miedo Sonora en Red Noticias de la Tarde Con Fernando Oropesa Iniciamos Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a Sonora en Red Noticias Ya estamos listos y dispuestos para llevarle a usted toda la información en este jueves once de mayo Después de la resaca del día de las madres del festejo A todas las madrecitas del mundo ¿Cómo está usted señor Chapo Sonto? ¿Cómo le fue ayer de festejo? Pues muy bien, muy bien, festejando mi vida también También se festejó Buena comida, buena bebida Hubo de todo Hubo de todo Pues ya estamos aquí listos para llevarle a usted Lo invitamos a acompañarnos en los próximos sesenta minutos Tendremos información, sarcasmo, ironía, mucho, mucho buen humor Así que no pierda la sintonía Recuerde que estamos transmitiendo por la señal radiofónica de frecuencia modulada de la red noventa y tres punto tres Señal que parte desde el puerto de Guaymas hacia todo el sur del estado de Sonora Nosotros estamos aquí en los estudios de la red noventa y tres en Hermosillo, Sonora Ubicados en la esquina de Callejón del Burro y Calle Rosales La esquina más sensual de la radio, como dice el señor Chapo Soto ¿Y qué le parece si vamos con los principales encabezados del día? Los acuerdos fortalecen la construcción de una solución íntegra para productores de Sonora Aseguró ayer el gobernador Alfonso Durazo Durante una reunión que tuvo con los productores Trigueros y de Maíz Del sur de Sonora Un problema que sigue Vamos a tener toda la información al respecto Mientras tanto, allá en la fronteriza ciudad de Nogales Colocan alambre de púas en la garita Se viene el cierre del capítulo cuarenta y dos Y bueno, erróneamente muchos migrantes creen que se va a abrir la frontera Pero... Al contrario Al contrario Porque Estados Unidos mandó desplegar a veinticuatro mil agentes En toda la frontera con México Y también el gobierno mexicano mandó... También otros tantos de la Guardia Nacional Para si de aquel lado protegen su frontera Pues nosotros también vamos a mandar a la Guardia Nacional Dijo el presidente esta mañana Se va a poner sabroso ahí en la frontera con Estados Unidos Bueno, y el mismo presidente exhibe en su mañanera Los cuarenta beneficios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación No les quita el guante de la cara Sigue, sigue el picoteo contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación El presidente asegura que ningún funcionario debe ganar más que él Así es Vamos a platicar de esto más adelante Mientras tanto, pues vamos Ya entramos de lleno con la información Acompáñenos, por favor Los acuerdos fortalecen la construcción de una solución integral Para productores de Sonora Aseguró el gobernador Alfonso Durazo A través de once acuerdos Entre los que se incluyen pagar un precio fijo de trescientos diez dólares Por tonelada de trigo cristalino Y el incentivo de doscientos pesos por tonelada Se fortalece la construcción de una solución integral al sector agrícola en Sonora Informó el gobernador Alfonso Durazo En seguimiento de la reunión Con productores de trigo y representantes de la industria harinera Encabezada por el titular del Ejecutivo Estatal Y el coordinador general de Agricultura De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Santiago Arguello Campos Se dio un paso importante para encontrar respuestas A la problemática de los productores de trigo y de maíz En el sur del estado Pues sigue ahí pendiente Los agricultores aquí en Sonora Están a la expectativa de las resoluciones de esa reunión Mientras tanto allá en Sinaloa Agricultores de aquel estado Convocaron a una marcha Para ir a bloquear las instalaciones de petróleos mexicanos En el puerto de Topolobampo De hecho salió una delegación de agricultores Cajemenses Sobre todo Ya estaban hace unos Un par de horas Estaban cruzando la línea ahí de Estación Don En Sinaloa van a solidarizarse O a sumarse a las movilizaciones En torno a este problema Con los precios de la cosecha de trigo Pero 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 Autoridades policíacas del estado de Sinaloa Acordonaron El municipio de Bacobampo La localidad No sé si sea municipio Es localidad De Bacobampo El puerto de Bacobampo Para no dejar entrar a los manifestantes Topolobampo Topolobampo es Topolobampo Topolobampo Perdón Bacobampo Estoy en Sonora Me fui Es en Sinaloa Topolobampo Corregimos Una disculpa Las autoridades policíacas Tenían cercado El puerto de Topolobampo Para no dejar entrar A los manifestantes Así es Hay una gran movilización policíaca Allá en En el puerto de Topolobampo En Sinaloa Es otro problema Este de los trigueros Que Está escalando A pesar de que se están buscando soluciones No A pesar de que se han instalado mesas De negociación Se han hecho ofrecimientos Pero el problema Persiste Vimos la semana pasada Pues no solamente son productores de Sonora Son Sinaloa Y Baja California También señor Chapasuto Veíamos Como allá en Baja California La semana pasada Agarraron de pera de bobs Al titular del ramo de agricultura En el estado de Baja California Se le fueron a las manos ahí Este Ni el canelo Ni el canelo Álvarez demostró ese punch Que un ensombrado productor Le demostró al titular De la Secretaría de Agricultura Que al primer gancho A la lona Y todavía Y todavía lo patean abajo Unos deteniendo Pero por abajo Pegándole unos patines En las costillas Estuvo Muy dantesca Esa señal Es la desesperación De los productores Así es Bueno En más información Esta Correspondiente Allá Al bello puerto De Guaymas Detienen a dos sujetos Por arrojar Fíjese usted Restos humanos En aquel puerto Dos personas Que presuntamente Dejaron una hielera Con restos humanos En las inmediaciones Del puente de San Carlos En el municipio De Guaymas Sonora Fueron capturadas Por autoridades locales Los hechos ocurrieron El pasado 6 de abril Cuando una hielera Con restos humanos Y una cartulina En la que presuntos Miembros de la delincuencia Organizada Amenazaban a las autoridades Locales Fueron localizadas En el puente Las detenciones Se realizaron En la localidad Yaqui de Bicam Donde gracias A un operativo Coordinado Entre la policía Municipal de Guaymas Y efectivo Del ejército mexicano Se logró la captura De los dos presuntos Responsables Del narcomensaje Dos 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 Almitas de Dios Que andaban ahí Este Ya fueron identificados De la tribu Yaqui En Bicam Pueblo Así es Este Bueno Por lo menos Dio resultados Las investigaciones Ahí Han detenido Estos dos sujetos Que me imagino No deben de ser Unas hermanitas De la caridad De ninguna manera De ninguna manera Bueno Y Noticias De corte policiaco También Una mala noticia Fíjese Pues después De la celebración O la marcha Que hicieron Las madres buscadoras En todo el país Buscando Salieron El 10 de mayo A buscar A sus desaparecidos Hubo marchas En todo el país Desapareció Allá en Sinaloa La sobrina De la líder De las madres buscadoras De Sonora Cecilia Patricia Flores Armenta Líder de las madres buscadoras De Sonora Informó Que este 10 de mayo El colectivo Tenía preparado Un bloqueo En la carretera De Bahía De Quino Pero fue suspendido Al desaparecer Su sobrina De 14 años De edad En Guasave Sinaloa Esta mañana Ayer miércoles Interpuso una denuncia Por la desaparición De una persona En la Fiscalía General De Justicia De Sonora Ya que se piensa Fue traída A este estado Elizabeth García Chávez Fue vista Por última vez El pasado 8 de mayo Se encontraba Predicando Con una pareja Testigos de Jehová Sinaloa Sinaloa Se está poniendo Caliente Ayer circuló Un video No se si lo viste De Un reporte De un asalto En una florería Disparos En una florería Y llegó la patrulla De la policía municipal Y atrás de ellos Llegaron Unas camionetas Y unos otros vehículos Con hombres armados Civiles armados Se bajaron Cuerno de chivo En mano Y los policías municipales Pues eran dos Nada más Emprendieron La graciosa Udia Y dejaron Y piecitos Para que te quiero ¿No? Todo y patrulla Dejaron No, no, no Una La policía Eran dos Una pareja La mujer Tomó la patrulla Y se fue Un reversazo Y el hombre Ese si corrió Así corrió Como corren Los hombres Fuerte Mi Usain Bolt Rompió el récord El récord De los cien metros Planos Ahorita De ir llegando A Mazatlán A Mazatlán Ya llegó Fácil Desde anoche Llegó Vámonos Con otra Información La situación De la frontera Vaya Que está Delicada Por todo El anuncio Que hizo El gobierno De Estados Unidos De la finalización Del capítulo 42 Que endureció Las medidas Hacia los migrantes Por la crisis Por la emergencia Sanitaria Del coronavirus El gobierno De Estados Unidos Dio por terminado Esa emergencia Sanitaria Y pues Erróneamente Los migrantes Creen que Se van a relajar Las medidas Para evitar El El arribo Ilegal De muchos De muchas personas Sin documentos Pues mire Ayer Se colocaron Alambre De púas En la garita Fronteriza De Nogales Sonora A unas horas De quedar Sin efecto La norma Migratoria Título 42 En los Estados Unidos La oficina De aduanas Y protección Fronteriza La CBP Por sus siglas En inglés Colocó vallas Con alambre De púas En cuando menos Seis de los diez Carriles De la garita Dennis de Consini En el centro De la ciudad De Nogales Arizona Colindante Con Nogales Arizona Hasta el momento Se ha limitado El flujo De seis A diez Carriles Que llevan Hacia este Puerto migratorio Desde México Se espera Que en las próximas horas Se incremente El flujo De personas Migrantes En la frontera Del lado mexicano Por lo Que han tomado Revisiones Para disminuir Los accesos No quiero pensar Cómo están Otras fronteras Como Tijuana En Tijuana Fernando Desde diciembre Del año pasado Ya estaban Llenas de alambre De púas Todos los Carriles Todos los carriles Así es La frontera Con Tijuana Es la frontera Nada más Y nada menos Que la más grande Del mundo Señor Chapo Soto No por su extensión Sino por el Por el flujo El flujo de personas Que van y vienen ¿No? Tanto de Estados Unidos Hacia el sur Como de México Hacia el norte Vamos a ir Un corte comercial Y regresamos Gracias Un buen servicio Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Gracias Gastón Ánimo Te mereces un descanso Disfrutar de las mejores instalaciones Y una atención personalizada Saborear deliciosos platillos Y bebidas Relajándote Al mismo tiempo Que te consienten Te mereces todo eso Y más Y San Carlos Sonora Tiene un lugar ideal Para ti Marina Terra Hotel & Spa En San Carlos Sonora ¿Qué esperas Para maravillarte Con este tesoro Del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones En Puerto Peñasco Y hospédese En The Village A Las Conchas Amplias villas Con terraza Y vista al mar Cada villa Cuenta con Tres recámaras Tres baños Equipadas con Cocina Sala Comedor Aire acondicionado E internet Las villas están a 200 metros de la playa Contamos con alberca Cancha de voleibol playero Asadores Y todas las comodidades Para que disfrute De unas merecidas vacaciones A solo tres horas y media de Tucson Visite The Village A Las Conchas A A A A A A A B Ya estamos de regreso aquí en el informativo Sonora en Red Noticias gracias a todo el auditorio que se reporta a través de las plataformas, recuerden que estamos en frecuencia modulada, estamos en señal televisiva y en el sur de Arizona también estamos en las plataformas digitales en las distintas plataformas digitales de la red noventa y tres punto tres en el canal de YouTube, en el la plataforma de Facebook Live también estamos en Tunín puede localizarnos con, buscando ahí en Tunín, red noventa y tres punto tres FM vámonos con la información de la frontera que como dijimos al inicio de este informativo pues está bastante complicada bastante tensa despliega Estados Unidos a veinticuatro mil agentes en la frontera con México, Estados Unidos desplegó aproximadamente a veinticuatro mil agentes del orden a lo largo de la frontera de tres mil ciento cuarenta kilómetros con México en un esfuerzo para evitar los cruces de migrantes ante el levantamiento del título cuarenta y dos norma que permite expulsar a solicitantes de asilo de manera exprés también se están enviando mil quinientos soldados militares en servicio activo adicionales para respaldar a la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos pero no interactuarán con los migrantes unos quinientos cincuenta soldados llegaron ayer al lindero entre Estados Unidos y México asimismo se encuentran dos mil quinientos elementos de la Guardia Nacional ahí encargados de ayudar al CBP el presidente Joe Biden dijo que su administración estaba trabajando para que el cambio fuera ordenado pero aseguró que la frontera sur va a ser caótica por un tiempo caótica por un tiempo o sea que no era caótica no era caótica imagínate cómo va imagínate cómo va cómo se va a poner la cosa no este pues sí porque van a incrementarse las deportaciones y de este lado tampoco hay mucha infraestructura no capacidad para atender a toda esa gente señor Chaposoto hemos comentado usted que tiene afectos en Tijuana en la situación que hay los campos hay un campo de refugiados que parece la torre de Babel de todas las nacionalidades viviendo ya tienen más de un año asentados en las afueras de Tijuana fácil fácil tienen tres años tres años no tres años tienen este sin en condiciones pues sanitarias muy poco en condiciones muy poco salubres es la es la frase adecuada hacinados sin trabajo si viven muchos de ellos venden cosas en los cruceros en los daban carros pidiendo dinero buscando chamba muchos otros no pero difícilmente pues no tenemos la capacidad para darle el trabajo a los a los de aquí menos que te lleguen cinco mil diez mil a un municipio pequeño no 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 los 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 asilos para para recibir a los migrantes pues están caja llena llenos y vienen más y más así es no para el grupo migratorio bueno y si en Estados Unidos mandaron a veinticuatro mil elementos pues aquí en México también van refuerzos a la frontera el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy por la mañana que México también enviará más elementos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera con Estados Unidos ante el fin del llamado título cuarenta y dos nosotros tomamos la decisión de enviar más elementos pero llevan la instrucción de no utilizar la fuerza que estén pendientes para evitar provocaciones indicó en su conferencia mañanera le dije al presidente Joe Biden que hay políticos en su país interesados son politiqueros le dije políticos oportunistas que quisieran que surgiera un conflicto en la frontera legisladores gobernadores el de Texas el de Florida entonces hay que actuar de manera precavida evitar que haya una confrontación ellos apuestan a eso quisieran que se generara un conflicto mayor tenemos que estar al pendiente para que ante todo se evite la violencia y se pueda informando a la gente atendiendo a los migrantes difícil la situación señor Chapo Soto hemos visto aquí en México algunas actitudes de los migrantes violentas que exigen a las autoridades nacionales pues apúrate dame el permiso para pasar al país cuando no traen un pasaporte no traen un permiso especial y ese permiso lleva lleva su tiempo el Instituto Nacional de Migración pues no se da abasto para atender a todos y lo que hace pues es los los confida ¿no? El presidente se está curando en salud yo estoy seguro que ellos están previendo el surgimiento de conflictos de muy diversa índole que tienen que ver no solamente con la seguridad sino problemas de salud pública problemas de hacinamiento de desempleo de servicios públicos en las ciudades que incapaces de atender a la gente que se va seguramente a sentar ahí en esas localidades sobre todo en las localidades fronterizas los presidentes municipales fronterizos también deben de estar muy preocupados también porque ya lo creo la situación de salubridad no las personas que llegan sin una revisión médica no sabes qué enfermedad traen también en super el granar por todo desde Centroamérica desde Sudamérica por todo el país llegar hasta la frontera pues cachas de todo el problema de tener a las gentes ahí y está la delincuencia organizada acechando también un problema de seguridad pública esa gente también es carne de cañón para ingresar a las fuerzas de los grupos delincuenciales todo eso está generando una tormenta perfecta para que en cualquier momento pueda suceder alguna desgracia lo vimos en Semana Santa allá en San Luis Potosí cómo secuestraron a unos migrantes que venían del estado de Guanajuato y cuando se dan las investigaciones aparecen 140 más eso fue en Semana Santa pero la semana pasada aquí en Sonora desaparecieron 10 ciudadanos colombianos hubo una denuncia desde Colombia a través de su embajada empiezan las indagatorias los encuentran afortunadamente secuestrados pero vivos sanos y salvos y oh sorpresa 120 personas de distintas nacionalidades secuestradas en San Luis y Colorado algunos africanos de y de por allá de Medio Oriente había gente de no solamente centroamericanos es que te llegan turcos te llegan afganos te llegan kenianos haitianos venezolanos cubanos hondureños bueno es una una torre de babel como decía al principio así es y vienen por miles no en balde en Estados Unidos se están tomando las previsiones respectivas también por ejemplo en Texas se declara listo el estado para enfrentar la ola migratoria cuatro aviones militares de transporte C-130 sobresalían en la pista del aeropuerto internacional de Austin con las puertas abiertas mientras el sol iluminaba una conferencia de prensa convocada por el gobernador de Texas Greg Abbott cuando Abbott comenzó a hablar el lunes desde un atril con el lema asegurar la frontera unos 200 soldados de la guardia nacional se apresuraron a subir a los aviones se desplegarán en puntos conflictivos a lo largo de la frontera para interceptar repeler y deportar a los inmigrantes que intentan entrar ilegalmente a Texas dijo el gobernador apenas audible por encima del rugido de los motores luego se dio la vuelta para ver despegar los aviones en el apogeo también de una de un proceso a la presidencia un proceso electoral allá en Estados Unidos ya todo se hace con las miras electorales señor Chaposoto auditorio Greg Abbott es el gobernador de Texas es uno de los funcionarios públicos norteamericanos que más que más radicales posturas tienen con respecto al fenómeno migratorio gobernador republicano gobernador de mano dura con los migrantes de mano dura recordemos el año pasado ordenó poner un muro de automóviles pertenecientes al gobierno para evitar esa ola migrante con servidores públicos del gobierno de Texas el señor gobernador de Arizona el saliente el señor Doug Doocy ordenó poner los contenedores un muro de contenedores allá en Arizona y el señor Greg Abbott también de Texas recriminándole la mano blanda del señor Joe Biden el presidente de Estados Unidos está mandando camiones de migrantes detenidos ahí en Texas a la capital ahí te van tus migrantes a ver qué haces con ellos así es te acuerdas tú de un un sheriff que había por acá en Arizona cómo no señor Joe Arpaio el que tenía una cárcel de carpas una cárcel con carpas nada de techo puso un campamento de carpas y ahí mandaban a los migrantes y los vestían de rosa los vestían de rosa y te mandaban podías pasar ahí cuatro, cinco, seis meses desde hace muchos años ha estado en la picota a veces sube la intensidad de esa propuesta de que sea un delito el ser ilegal ¿no? brincarte el cerco y buscar el sueño americano y si te agarra la policía te pueden te lo te pueden consignar como un delito y meterte a la cárcel sí, así es se está se está complicando mucho el fenómeno la frontera México Estados Unidos y como te digo yo creo que a partir de hoy esa situación puede escalar sí con consecuencias preocupantes impredecibles preocupantes preocupantes de por sí está tensa la relación bilateral esto va a venir también en crispar más esa relación entre nuestro vecino el poderoso hegemón mundial Estados Unidos y nuestro México lindo y querido pero vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí a Sonora en Red gracias Gastón un buen servicio gracias Gastón gracias Gastón gracias Gastón gracias Gastón ánimo te mereces un descanso disfrutar de las mejores instalaciones y una atención personalizada saborear deliciosos platillos y bebidas relajándote al mismo tiempo que te consienten te mereces todo eso y más y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa en San Carlos Sonora que esperas para maravillarte con este tesoro del mar de Cortés disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco y hospédese en The Village a las Conchas amplias villas con terraza y vista al mar cada villa cuenta con tres recámaras tres baños equipadas con cocina sala comedor aire acondicionado e internet las villas están a 200 metros de la playa contamos con alberca cancha de voleibol playero asadores y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones a solo 3 horas y media de Tucson visite The Village a las Conchas the Village y McDonald's Pues siguiendo con el tema migratorio señor Chapo Soto que es la nota del día definitivamente Así es, el presidente tocó el tema en su mañanera y tindó a los republicanos de Estados Unidos como politiqueros y oportunistas a propósito del tema migratorio el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que durante su llamada con su homólogo estadounidense Joe Biden al dialogar sobre el tema migratorio le dijo que en los Estados Unidos existen políticos que quieren tomar ventaja derivado de la situación migratoria en la frontera entre ambos países en este sentido López Obrador afirmó que la mayoría de estos políticos pertenecen al partido republicano y aseguró que no dudó en decirle al presidente norteamericano que estos personajes no eran más que unos políticos oportunistas tras lo anterior el presidente mexicano señaló principalmente el discurso que han manejado los gobernadores de Florida y Texas Ron DeSantis y Greg Abbott respectivamente en donde incluso han implementado una serie de medidas anti-inmigratorias las cuales vulneran los derechos de los migrantes en esos territorios pues mire y a propósito del capítulo 42 que se cierra pues el recuento el corte de caja de esa medida es que los Estados Unidos expulsó en este periodo a 2.8 millones de migrantes durante la pandemia bajo el llamado título 42 que hoy jueves llegó a su fin el gobierno de Estados Unidos expuso expulsó a por lo menos 2.8 millones de migrantes por la frontera con México en este lapso de 3 años de acuerdo con estimaciones de la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación 6 de cada dos migrantes devueltos son mexicanos ¡ay caray! un informe de la CECOP indica que de marzo de 2020 a marzo de 2023 bajo esta medida se llevaron a cabo 2.825.970 eventos de expulsión de personas del total 1.640.746 son de nacionalidad mexicana 897.087 fueron de personas provenientes de Centroamérica y el resto de otras nacionalidades más de un millón de mexicanos señor Chapo Soto un millón seiscientos mil buscando el sueño americano el dato es muy revelador porque te indica también la cantidad de gente aquí en México que está buscando salir de la situación en la que viven económica de inseguridad sobre todo no hay seguridad no hay progreso estamos hablando de que un millón seiscientos mil fueron regresados no tenemos una idea clara de cuántos ¿cuántos pasaron? ¿cuántos los que lograron pasar? los que la cuajaron que llegaron así es pero no deja de ser una cifra muy alta muy alta y que pone en la discusión también la viabilidad de los programas de combate a la pobreza y de seguridad pública en nuestro país porque solemos pensar que la migración viene de Centroamérica del Caribe de otros países como señalábamos ahorita pero en las cifras los números fríos son mucho más del doble de las personas que intentan llegar a Estados Unidos son mexicanos vaya revelador a las cifras y preocupante la situación en nuestro país ahora un millón y medio los agarraron ¿cuántos lograron hacerla? ¿otro millón y medio? ¿quién sabe? en tres años bueno en tres años se nos fueron le dijimos adiós a un millón de mexicanos no les dimos la oportunidad no la encontraron en este país les damos un puntapié en el trasero y váyanse a buscar la oportunidad de vida la la legítima aspiración de contar con un mejor nivel de vida señor simple y sencillamente presidente mientras tanto el presidente de la república esta mañana exhibió los 40 beneficios que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presidente de la república esta mañana exhibió en su conferencia de prensa mañanera los 40 beneficios de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al reprochar que nueve de ellos invalidaron el plan B electoral que impulsó esta mañana el presidente retomó el documento que redactó el coordinador parlamentario de Morena en el Senado el señor Ricardo Monreal que usó en la comisión permanente para insistir en una reforma al poder judicial en sintonía con el discurso del presidente vamos a escuchar lo que comentó el presidente los puntos de esta los grandes pecados ¿no? de estos ministros de la Suprema Corte que muchos ya lo sabíamos muchos están en la ley pero adelante escuchemos al presidente sueldos muy superiores al del presidente de la república casi 300 mil pesos mensuales cada ministro yo gano la mitad de eso aguinaldos de 588 mil pesos 40 días de sueldo todo esto es contrario a lo que establece la constitución al artículo 127 de la constitución que ahora lo vamos a a poner para que vean que no hay estado de derecho como sostienen ¿no? los abogados leguleyos huisacheros que están defendiendo me parece señor Chapo Soto pues tener un ganan ganan el doble que el presidente ¿no? ganan 200 mil pesos 300 mil pesos 200 mil pesos mensuales dijo el presidente tienen un aguinaldo de 40 días cualquier burócrata en este país gana un aguinaldo de 40 días donde está la bronca pues es en el el monto del sueldo que tienen ¿no? ahí está ¿no? estamos hablando de un aguinaldo de 500 de 500 mil pesos 400 mil pesos hay todo un debate en torno a eso que tan que tan correcto que tan incorrecto es las digamos los ingresos desproporcionados con respecto de los ministros con respecto a lo que gana algún común mortal ¿no? donde yo no estoy de acuerdo bueno ese es el sueldo que tienen los ministros bueno dejémoslo a un lado lo que yo no estoy de acuerdo es que un funcionario tenga el estado le pague su servicio su servicio de seguridad social donde tiene distintas prestaciones como cualquier trabajador desde el más humilde hasta el más elevado y que aparte todavía con dinero de los mexicanos pues le demos carro le demos un automóvil bilindado le demos un seguro de gastos médicos mayores para él para su familia y todavía devengan un sueldo pues extraordinario ahí es ahí es donde ya me no me yo estoy de acuerdo ahí con el presidente ¿no? así es de hecho es un poco lo mismo que se discutió cuando intentó hacer la reforma electoral para replantear el instituto nacional electoral los consejeros del INE también ganan mucho tienen muchas prerrogativas y bueno si es necesario si es necesario hacer algún ajuste ahí pues no sobre todo que no resulte tan ofensivo pero yo creo que el fondo de la cuestión no está en los pesos y los centavos Fernando el fondo de la cuestión está en la piedra en el zapato que se está convirtiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el Presidente de la República ahí es donde está el fondo del asunto y es lo que tiene muy muy molesto al presidente está planteando ya hay gente planteando desaparecer la Suprema Corte de Justicia suprimirla y crear otra ¿no? o la otra propuesta es bueno que los miembros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos a mano alzada ¿no? en algo que bien vale discutirlo esto meterlo al debate señor Chapo Soto de hecho ya está si tú tratamos en las redes sociales hay un debate muy amplio yo he visto a muchos pensadores identificados con la 4T dependiendo del punto de que sean electos por voto directo secreto del pueblo de México me gusta para tomar ese tema mañana en la mesa de análisis que tendremos para usted y este este punto bien vale la pena analizarlo ¿no? pues bueno si elegimos un presidente de la república elegimos a los diputados bueno el gobierno está conformado por tres poderes en dos poderes eliges al presidente a los diputados los eliges pero pues también habría que decir bueno y por qué no elegir al secretario de gobernación por qué no elegir al secretario de la defensa y tiene muchos aristas yo creo que sí si merece un abordaje más amplio y creo que mañana le vamos a pegar un buen entre a este tema a este tema y vámonos a otra información los gobernadores a propósito del plan B señor Chapo rechazan gobernadores de Morena la anulación del plan B los gobernadores de Morena y la jefa de gobierno de la Ciudad de México publicaron ayer miércoles un pronunciamiento en el que se manifiestan manifiestan su desacuerdo con la anulación del plan B por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expusieron que la reforma electoral presentada por el presidente y respaldada por la mayoría legislativa constituía la oportunidad de fortalecer la democracia de forma austera y eficiente además de impulsar un INE realmente imparcial que no respondiera a la simulación y a intereses particulares los representantes del poder ejecutivo en 21 entidades federativas y la capital del país consideraron que los ministros de la corte decidieron seguir privilegiando los intereses del viejo régimen en lugar de respetar la voz del pueblo representado en las cámaras por ello sostienen en el desplegado respaldamos la propuesta de reforma constitucional del presidente al poder judicial para establecer que las y los ministros sean elegidos por el pueblo mediante voto popular como era en la época juarista para garantizar que la corte sea una verdadera representación del pueblo concluyeron pues ahí está ahí está los gobernadores respaldando como siempre ha sido al presidente cerrando finas cerrando finas muy 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 al viejo estilo muy a la los gobernadores que son obviamente del mismo partido del presidente en la vieja escuela también el acuerpamiento clásico así es vámonos a un corte comercial y regresamos con más aquí a Sonora en Red Noticias gracias Gastón un buen servicio gracias Gastón gracias Gastón gracias Gastón gracias Gastón ánimo te mereces un descanso disfrutar de las mejores instalaciones y una atención personalizada saborear deliciosos platillos y bebidas relajándote al mismo tiempo que te consienten te mereces todo eso y más y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti Marina Terra Hotel Spa en San Carlos Sonora que esperas para maravillarte con este tesoro del mar de Cortés disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco y hospédese en The Village a las Conchas amplias villas con terraza y vista al mar cada villa cuenta con tres recámaras tres baños equipadas con cocina sala comedor aire acondicionado e internet las villas están a 200 metros de la playa contamos con alberca cancha de voleibol playero asadores y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones a solo tres horas y media de Tucson visite The Village a las Conchas 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 ya estamos de regreso aquí en el último bloque de este día de esta jornada 11 de mayo pos día de la madre y vamos con la información de las corcholatas porque está tensa y hay movimiento en el equipo de las corcholatas señor Chapo Soto la semana pasada renunció una subsecretaria hoy renuncia el director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores apoyará a Marcelo Ebrard Bernardo Aguilar director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores renunció este miércoles al puesto para unirse a las labores de promoción de las aspiraciones presidenciales del canciller Marcelo Ebrard se trata del segundo alto funcionario de la cancillería que renuncia para promover la candidatura presidencial de Ebrard luego de que Marta Delgado Peralta dejó el 2 de mayo pasado la subsecretaría de asuntos multilaterales con el mismo objetivo en su carta de renuncia Aguilar reiteró su agradecimiento a Ebrard por su confianza y le expresó que está seguro que nos encontraremos pronto en una misión más alta y trascendente estaré como siempre a sus órdenes vámonos se la dejó brillosa ahí al señor Marcelo Ebrard al canciller pues ahí está se está Marcelo por un lado apretando no exigiendo pues que se clarifique la metodología para elegir al candidato de Morena el presidente de la república dice yo no me meto no se ve contento Marcelo el dirigente no no se ve el dirigente de Morena dice hay condiciones tranquilos vamos a ver el secretario de Gobernación dice que tranquilo también el agua está bien todo a su tiempo que la prioridad es el Estado de México y Coahuila por lo pronto y que todos deberían de ir a apoyar para allá pero Marcelo está insistiendo mientras tanto en temas de corrupción fíjese Andorra el pequeño país europeo está indagando gastos del abogado Juan Collado por más de 10 millones de pesos de 10 millones de dólares perdón en sitios de lujo la policía de Andorra está investigando desde junio del año pasado una serie de movimientos que realizó el abogado Juan Collado nada más y nada menos que el abogado de confianza del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto por un monto de unos 10 millones 500 mil dólares unos 220 millones de pesos en el tipo de cambio actual a través de tarjetas de crédito imagínense la tarjeta de crédito para gastarse 10 millones de dólares según un informe de las autoridades andorranas andorranas el que tuvo acceso al diario el país ese dinero se habría gastado en hoteles restaurantes collerías y clínicas de estética exclusivas y estilistas de España Francia Italia Suiza y Estados Unidos y los beneficiarios habrían sido políticos mexicanos vinculados a Juan Collado pero aún sin identificar pero que ya se está estableciendo ya se están realizando las peticiones formales a esos establecimientos comerciales para que revelen sus identidades la investigación que según el diario español realiza la policía de Andorra abarca un periodo de tiempo que va de junio de 2008 a marzo de 2015 en el que se sospecha que Collado utilizó unas tarjetas de crédito a su nombre para sufragar los gastos millonarios en viajes comidas joyas y operaciones estéticas de dirigentes políticos mexicanos señor Chepo Soto la corrupción de gobiernos anteriores había quedado pues como en un impas no al principio del sexenio comenzó metieron a Rosario Robles a la cárcel yo no dudo que haya una cubeta un tambo de 200 litros con las cabezas de más de 20 30 40 políticos del PRI del PAN acusados de corrupción pero no han echado mano de ellas no que salga ahorita esta información al final del sexenio con las elecciones del 2024 cercanas ay se me hace sospechar que es un mensaje o una advertencia si yo parte del plan C no parte del plan C también o sea definitivamente ya lo estamos viendo Morena el presidente su partido van con todo y por todo entonces vamos a ver muchísimas cosas de aquí no solamente esto que además tendrían razón no porque ese tipo de excesos precisamente fue lo que motivó a los mexicanos a optar por un cambio en el país ahí están un tipo el abogado del presidente gastando 220 millones de pesos en la pura tarjeta los traían el cenicero el carro la tarjeta así de crédito las tarjetitas que ni yo tengo y bueno pues ahí están las consecuencias y sí yo creo que sí van a ser parte de las herramientas que se usen como como instrumentos electorales de campaña electoral tarjetita de cambio yo creo claro claro vámonos a cosas más agradables señor Chapo Soto pues el día de las madres se desbordó en muchos lugares del país vimos escenas de gobiernos municipales llevándoles triper a las madres en eventos y pues aquí en una escuela del estado de Sinaloa allá en Culiacán las mamás sacaron lo prohibido y perrearon hasta el piso en la celebración del 10 de mayo los festejos del día de las madres en escuelas de México le han dado la vuelta al internet a lo largo de este 10 de mayo no obstante un video en particular ganó popularidad y se ha posicionado como uno de los más difundidos debido que ha causado un fuerte debate en plataformas digitales en la en el controversial clip se observa un grupo de mamás bailando y perreando hasta el piso en el patio de una escuela los hechos aparentemente fueron documentados en una escuela de Sinaloa donde las madres de los menores se robaron al espectáculo y mostraron sus mejores pasos de baile luego de que sus hijos realizaron sus coreografías así al ritmo de Titi me pregunto de Bad Bunny las mujeres perrearon hasta el suelo mientras las demás aplauden y gritan desde sus asientos vamos a ver las imágenes ya las tenemos ahí señor Chapo Soto pues menos mal que no perrearon con el con el calibre cincuenta con el el peso pluma ese mentado señor Chapo Soto que raro que raro porque y luego siendo Sinaloa pero bueno perrearon pues ya este por lo menos uno que otro chamaco ahí si se divirtió si bueno este aprovecharon las mamás también ahí para mostrar sus dotes de perreo así es está de moda el perreo también pues no es son jóvenes también eran mamás jóvenes son mamás jóvenes y tienen pues ahí se ve a una ahí que tiene cuerpo para perrear pues no muy estereotipadas también si muy estereotipadas pero bien casi casi podría decir que son mamás buchonas mamás bucholas casi casi con el estereotipo que no es malo que no es malo no pues es parte de la cultura no lo digo en todo no en el sentido peyorativo no vámonos con la información deportiva que nos trae el maestro Arturo García adelante maestro amigos que tal como están bienvenidos a la información de los deportes los guerreros de Golden State consiguieron un gran triunfo 1621 sobre los laguneros de Los Ángeles y siguen con vida en el oeste el Chief Curry manda a un sexto partido a la serie Jalen Brunson registró 38 puntos 9 rebotes y 7 asistencias y los Knicks de Nueva York doblegaron el miércoles 112-103 al calor de Miami en el quinto duelo de las semifinales de la conferencia este Justin Berlander lanzó 7 entradas con pelota de 2 imparables para conseguir su primera victoria por los Mets de Nueva York en una victoria cerrada de 2 a 1 sobre los rojos de Cincinnati los sultanes de Monterrey conectaron 4 honrones y sumaron 15 hits para ganar a los piratas de Campeche con pizarra de 10 a 4 en el primer juego de la serie en el estadio Nelson Barrera la pelea de exhibición que Julio César Chávez tendría en Tijuana ante Eric Morales y en la que sus hijos también volverían al ring para despedir a su padre en su última función fue cancelada Abigail Zamora atleta del Team Salomón México especializada en ultradistancias en carreras de montaña se colocó en el primer lugar del podio de los 100 kilómetros del Ultra Machu Picchu Trail el América voló con tranquilidad en el estadio de San Luis y con un 3-1 a favor se ve difícil que el Atlético pueda revertir el marcador en el partido de vuelta en el estadio Azteca Santos Laguna y Rayados de Monterrey protagonizaron un partido muy cerrado en la cancha del estadio Corona donde empataron sin goles y dejan todo para el partido de vuelta el próximo sábado en suelo Regio Montano el Inter derrotó por 2 a 0 al Milan en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones pero desperdició una gran ocasión para haber asegurado ya el pase a la final del 10 de junio en Estambul Atlante y Tapatío igualan sin goles en semifinal de ida en la Liga de Expansión el conjunto de Mario García no supo aprovechar la localía y tendrá que ir a Jalisco por su pase a la final hasta aquí la información deportiva del día de hoy para más detalles visite www.red933.mx reportó Arturo García pues que le puedo decir señor Chapo Soto gracias primero al maestro Arturo García por la información deportiva ganaron mis águilas de la América ni modo fácilmente tengo entendido 3 a 1 3 a 1 3 a 1 era previsible con la mano en la cintura y ganaron en San Luis casi cascariando casi casi cascariando el partido del Monterrey Santos estuvo más más cerrado vamos a ver hoy la otra llave de las semifinales a ver Chivas Atlas Chivas Atlas Chivas Atlas y el otro partido no recuerdo quién es yo tampoco entonces pero por lo pronto pues el domingo el América allá en el Azteca no deberá de tener problemas para pasar pues si no caminando pero con relativa facilidad contra el Club San Luis de 9 veces que ha ido con la ventaja en el juego de ida el Club América en las liguillas solamente una vez ha perdido en su historia América está en esta fase prácticamente del otro lado ya vamos a ver cómo se le pone la siguiente rota exactamente señor Chapo Soto y Nicaragua qué está pasando otro chapulín panchonte el régimen de Daniel Ortega fíjense lo que hizo cerró la Cruz Roja por atentar contra la paz el Parlamento de Nicaragua dominado por el gobernante partido frente sandinista claustro este miércoles la Cruz Roja Nicaragüense por considerar que atentó contra la paz y la estabilidad durante las protestas sociales de 2018 cuando miembros de esa entidad habrían atendido a civiles heridos los diputados aprobaron por unanimidad con 91 votos y con trámite de urgencia la cancelación del decreto de creación de la asociación Cruz Roja Nicaragüense dictado en 1958 y en su lugar ordenaron crear una nueva institución adscrita al Ministerio de Salud y bajo un modelo cristiano socialista y solidario según detalló la resolución legislativa el mismo texto indicó que las protestas de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega atentaron contra la paz y estabilidad de la nación y en ese contexto algunas piliales de esa asociación la Cruz Roja Nicaragüense y la asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar de sus filiales o sea la Cruz Roja atendió heridos en las manifestaciones que hubo contra el régimen de Daniel Ortega y son por lo tanto cómplices de los desestabilizadores y disuelven la Cruz Roja Nicaragüense pues ya que más que más nos espera no Nicaragua este pues dando muestras no de que pues es una total y absoluta dictadura ahí sin tapujos no ahí sin tapujos no y bueno empezaron por la vida democrática no y llegó a la silla y dijo no pues aquí me quedo sí es muy es muy peculiar el caso de Nicaragua porque el Frente Sandinista llegó por la vía de las armas sí a la a la presidencia y convocó a elecciones por allá en los 80 y pierden las elecciones y gana la derecha en Nicaragua y ellos ceden el poder después compiten retoman el poder y ya no lo sueltan ya no lo sueltan pero ahora sí con toda la represión han cerrado iglesias expulsado a opositores intelectuales encarcelados bueno les ha quitado la nacionalidad como las dictaduras nada más los gorilas llegamos al final señor Chapo Soto pues ya hay que enjuagar la carrucha la pala vámonos yo soy Fernando Ropesa Arturo Soto nos vemos mañana en la mesa de análisis muchos temas viernes mañana qué felicidad esto fue Noticias gracias